Bueno gente, estamos aquí un día más para el canal y bueno, como veis, estamos ya en la semana que toca subsidios, de hecho, deciros que bueno que fuera de cámara he conseguido pasar esa parte que era un punto y ya está, así que vamos a ver que tenemos ahora, para continuar con la historia, vamos a ver que nos encontramos porque, bueno, para saber más o menos que tenemos que hacer, porque después de eso paré, o sea, saqué el juego, espero que se haya grabado bien. Este apocalipsis no para, los Green Lancer Corps están haciendo pruebas de monstruos. No puedes dejar de meterle mano al ADN de la gente, ¿verdad? Te capto, también adoro los crímenes contra la naturaleza. Mi nuevo escuadrón está mucho más vivo que los anteriores. Harley tiene un aire de tía abuela rara simplemente encantador. Creo que echaré de menos a esta gente cuando mueran. A ver, si este es el segundo equipo que pierdo en circunstancias misteriosas. En fin, es una situación que pide venganza. ¡Una revancha! A ver, en este universo faltan muchos jokers. En cuanto te quites de medio, ¿quién sabe a quién podré matar después? Así que, gracias, Brinia, por brindar a un joven criminal un gran segundo acto. Voy a... Vamos a ver por dónde continuamos, porque... A ver, partidas de temporada. Estamos en la bienvenida a la partida de temporada de Joker. Episodio 2. Dualidad. Reclutar al Joker ha sido todo... Está tan malo. Vamos. Vamos a seguir. Blanco del equipo. Esto voy a pasar. Esto luego lo leeréis. Vosotros, misiones de fuera de órbita. Se ha identificado un número de ADN. Joder, es que esto es la leche. Es esto de esta vez castigo. Y es que pasa esta cosa. Ah, vale, vale. Eh... Pasemos a la acción. Seleccionar escuadrón. Hmm. Mejor vamos a pasar a la acción. Vamos a pasar a la acción con esto. A ver... ¿Qué tenemos? ¿Qué haces? Me llamo Amanda Waller. Soy la directora de Argos. Una división de seguridad nacional de la que no habéis oído hablar. Pero nosotros sabemos quiénes sois. Y estoy aquí para haceros una oferta. Es una película de... Es una película de... Es una película de... Es una película de esquadrón, ¿no? No, no. Es una película de esquadrón. Es una película de esquadrón suicida. Sabéis sobrevivir. Quizá os creáis los reyes y reinas de Arkham, pero fuera de estas paredes. El mundo se ha olvidado de vosotros. Pasaréis el resto de vuestra vida apartando gusanos de vuestra comida carcelaria. Yo puedo cambiar eso. Ser vuestra vía de escape. Una oportunidad de hacer el bien. Y... ¡Oli! Harley Quinn de la Gaceta de Arkham. Una preguntita. ¿De dónde sale este tiburón? Me... Presentaría con mucho gusto. No será necesario, Rey Tiburón. Esto es un inyector de nanobombas de nuestros amigos del X-Corp. Lo pegas al cuello del objetivo y adiós, muy buenas. ¿Queréis que este sitio sea el último que veáis? ¿No? Pues venga. Solo necesito a uno. En cuanto al resto... Ya estáis muertos. Venga. Quiero ver qué hacéis. Unos famosos ataos. Así que... Ponga cosa. Vale. Muy bien. Lo siento. Vale. Es lógico que Waller quiera tener al asesino más letal del mundo en el bolsillo. Pero no entiendo para qué os quiere a vosotros. Conociendo a Amanda Waller para nada bueno. Sé de lo que hablo. ¿Y qué narices es lo que sabes? ¿Y qué hace un pez en Arkham? ¿Tienes problemas mentales, tiburón? Ansiedad generalizada. Pero me han traído desde mi hogar. ¿El océano? La penitenciaría de verde. Podéis centraros un minuto, cojones. Se nota que es una trampa. Si alguno toca esa cosa, ninguno sale de aquí. Ah, el dilema del prisionero. ¿Cuál es el puto dilema? Este prisionero quiere salir. Venga, capitán. Si acabas de llegar, yo ya llevo aquí cinco añazos. Esta conversación sí que parece durar cinco años. ¿Podemos, por favor... Ay, perdona, Deadshot. ¿No te dejamos gozar lo de estar atado a una camilla? ¿No se supone que Deadshot es blanco? ¿No se supone que te tienes que callar la puta boca? Cancura de los cojones. ¿Por qué eres australiano? A ver, ¿vamos a hacerlo de matarnos unos a otros o qué? Porque la verdad, mataré a quien haga falta para salir de aquí. Te mataría a ti, me mataría a mi misma. Nadie va a matar a nadie. Si nadie pilla la bomba, Waller volverá. Verá que no está tratando con cuatro psicópatas desquiciados. Y saldremos de aquí. ¿Entonces no hacemos nada? Excelente. Soy un especialista en... ¡Disfrutad de no hacer nada, paletos! Necesitáis menos cháchara de listillos y más clases para aprender a abrir cerraduras. Porque parece que el Capitán Boomerang... ¡Esta parte me encanta! ¡Esta parte me encanta! Un momento. A ver si me va a saltar a mí ahora, ¿sabéis? Lo que son... Espérate. Sensibilidad, volumen, espérate. A ver si me va a saltar a mí el copyright, ¿sabéis? Por el tema de la tontería, ¿sabéis qué? A ver, juegos... Vamos a bajar para abajo a ver si es que... Aquí sonido. A ver, la música... Volumen de los efectos, de los diálogos, volumen de la música. Vamos a... Vamos a bajarla porque no me voy a fiar, ¿vale? No me voy a fiar mucho de... Lo voy a dejar así. Aunque vos sabéis que... Da igual. ¿Sabéis que? Da igual. Me da igual. El volumen lo voy a poner alto. Y si me salta el copy... Me salta el copy. No lo voy a... No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. ¡Gracias! ¡Nadie! Tenemos bombas en la cabeza Hemos perdido todos El pez tiene razón Os la ha jugado Os la jugasteis vosotros Bienvenidos a la fuerza especial X Lo dicho Qué estrecho Respira Vale Necesito un plan para acabar con estos locos hijos Ya estás despierto, ¿no? En realidad soy hijo de un dios Es mi deshonra lidiar con mortales y sus bufonadas Te entiendo perfectamente No planeaba cargar con una panda de lastres en arca ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo algo en el oído ¡Banda de cabrones! ¿Me habéis inyectado algo en el oído? Es un pinganillo de comunicaciones Oiremos tus mierdas allá donde vayamos Hacéis que eche de menos el aislamiento Aún así, sienta bien estar fuera de Arkham Gracias, cabollos A ver, podríamos haber montado un motín como la gente normal ¡Pero no! Aquí cada uno va a su bola Era una prueba Un juego mental No sé si lo hemos superado o no Bueno Cuatro cabezas que explotan son mejor que una ¿Dónde vamos y a quién matamos? Nos han armado para detener a un ejército Espera ¿Ese bicharraco está conduciendo este puto tren? Incorrecto Nunca había viajado el tren hasta hoy ¡Oh, genial! Lo habéis gafado Este tren es como el australiano Viejo y asqueroso Te equivocas, maja No soy tan viejo Tiburón, tira de la palanca de freno Dí que soy Dí que soy Chicos, esperaba que currar juntas acabase en desastre Y me encanta que no me decepcionréis ¿Está bien? No 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 No, 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 no. Eh, espera, Grandullón. ¿Qué ocurre? ¿Notas eso? ¿Notar el qué? ¿De qué habláis? Qué típico. La señora extraoficial quiere contarnos algo. O ponernos unas cancioncillas. Felicidades, Fuerte X. Si oís esto, es que al menos uno de vosotros ha llegado con vida al área de operaciones. No gracias al tiburón. Silencio australiano. Los comunicadores no funcionan tan abajo, así que esta grabación debería valer. Aquí están vuestros objetivos. Ya estamos. Cada uno de vosotros tiene una carga de C4. Usadlas para detonar la pared con los horarios de la vieja estación. Atravesadla. Hiza la azotea del edificio que encontraréis y comunicaos conmigo. ¡Qué marimandona, señora! Fuerza especial X, estas son las órdenes. Ignoradlas separados o enfadadme de algún modo. Y haré estallar las microbombas que os implantasteis tan amablemente unos a otros. Si sobrevivís, volveremos a hablar. ¿Cuál es el Gotham? Muy bien. Vamos a poner lo que se supone que dice esta tía que tengamos que poner. Opal City, Star City. ¡Bua! ¿Por qué seguí a nadie de Gotham? Una gran fortuna. Pues creo que... Ah, no, espere. Abrir el menú de escuadrón. ¿Cómo nos está agente picando hoy en día? Hmm. ¿Te acuerdas que tengo para aquí algo? ¿Cuánto tiempo tendrá este sitio? ¿Cien años? No puede enviarnos al pasado, palurdo. ¿Verdad? Vamos a ver con calma. Con calma que me estoy pierdiendo. A ver. ¿Y dónde tengo los C4? Hmm. Hmm. ¿Desgrados? ¿Túar? ¿Sabes? ahí hemos puesto 1 C4 pero ahora que ah vale ah vale ah vale tiburón saludo ah vale saludo ah vale me imagino que vale he colocado mi explosivo no es mejor me retiro 3, 2, 1 que vale las puertas del ascensor están selladas si le disparamos a esa caja de conexión creo que podremos salir jeje jeje ella no funciona así no hasta que averigüemos donde puñetas estamos sigámosle el rollo a guanar un museo de superhéroes odio a los superhéroes y los museos no no he visto en la tele es el salón de la justicia los vamos a robar los vamos a robar que misura guapas así que espero que os haya gustado este vídeo que le deis like que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo chao chicos chau